Defendemos el derecho a la protesta, pero esa protesta no puede terminar anulando los derechos del resto de la ciudadanía. Derecho a la movilización, el derecho al trabajo y por eso condenamos los bloqueos de las vías. En relación con el incremento de los precios de la CPM, creo que era inevitable. No se puede seguir profundizando el déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles. Era necesario hacer el ajuste. Lo que apoyamos es un ajuste gradual de los precios de la CPM. Estos incrementos del combustible se traducen en un incremento aproximadamente del 8% en los fletes. Esto va a significar un encarecimiento aún mayor de la logística del transporte. Y creo que es necesario buscar mecanismos que nos permitan disminuir costos en otras variables. Uno de los temas, por ejemplo, es de los peajes electrónicos. Es necesario disminuir los tiempos de espera en las casetas y el tiempo que toman los vehículos allí consumiendo combustibles. Ese es un ejemplo de lo que podemos hacer en esta materia. Pero hay que seguir buscando cómo disminuir los costos logísticos y los costos de transporte. Pero por ahora no apoyamos el paro y exigimos la libertad de movilidad, de desplazamiento de todas las personas.